Durante el mes de enero se llevó a cabo la primera jornada nacional de vacunación para garantizar de manera oportuna y completa el esquema de inoculación en toda la población florideña. Me parece excelente porque es una gran ayuda tanto para las personas que no tenemos la facilidad de estar acudiendo a diferentes citas o los diferentes lugares donde las aplican y también en caso tal de las personas que no tenemos los recursos. En este momento pues no se ha presentado ninguna enfermedad por causa de no aplicación a vacunas, por eso invitamos a todos los papás y a las personas de Florida Blanca que se vacunen para evitar futuras enfermedades. En lo corrido del año se han beneficiado 392 mascotas con la aplicación de la vacuna contra la rabia. La vacuna que está cubriendo, que cubre la Secretaría de Salud es la vacuna de la rabia. Esta se hace a partir de los tres meses en adelante. La vacuna se hace anual. En el Plan de una Vida Saludable se continúa realizando inspecciones y caracterizaciones de criaderos del vector del dengue, psique y chikungunya para prevenir enfermedades. En los tanques del agua, tanques aéreos y tanques bajos y recipientes que estén con agua más de cinco días, ahí está el vector. Es una dosificación estandarizada. La agregamos directamente en donde vemos presencia de agua y hacemos el control químico de forma que interrumpamos su ciclo vital. Va a permitir identificar esas debilidades o posibles fallas que tienen las CPS cuando tienen que garantizar el servicio a sus afiliados.